bueno pues chucho ya llegamos aquí aquí está ya patrón ahí está tu cheque ah este es mi cheque es tu cheque si espere no se vaya que quería hablar con usted ay dios mío pero ponle hombre espere ese patrón no me vaya por favor qué será lo que quiere decirme este ay solo falta que me diga que el lunes no voy a ir a trabajar qué pasó qué pasó este chica mano y tiene que ir a hacer un montón de cosas si no no ya me tengo que ir chucho tengo un montón de cosas que hacer dime dime es que me da un poquito de vergüenza hombre que perdí mi cheque nombre que lo perdí lo perdiste pero como ay dios mío usted no me va a entender y no ve que jugó el real madrid ahora y yo le apote todo el cheque pues y lo ganó el barcelona lo metió cuatro a cero hombre bueno pero qué quieres que haga yo qué quieres que haga pues que quería ver si usted me adelantaba la mitad del otro cheque la otra de más nombre este ya lo perdía dios mío bendito para que anda apostando semejante menso a vea qué bonito apostándole a los equipos como que mira todo el cheque lo perdiste entonces todo lo perdí no 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 sabes que yo no tengo adelantar nada hay ver cómo le haces anda a pedirle a los jugadores desde el real madrid que te que te den un adelanto a inmenso abuelo puta mano que cagaba todo por aportar al real madrid yo no sé por qué huiste tan injusto real madrid la hora y hasta que perdí todo mi cheque mano y estaba la pena